Que onda amigos de Guantes de Portero, mi nombre es Juan Carlos Estrada Me da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en las pantallas de Guantes de Portero Hay que iniciar el día de la mejor forma, tempranito Son las 5 y media de la mañana y hoy es 27 de abril Vamos a hacer un viaje rumbo a Aguascalientes a conocer una tienda que se llama Keeper's Depot Así que sin más ni menos, si eres portero y te interesa conocer un poco sobre esta tienda O si bien no has escuchado de la misma, este video te puede interesar Hemos llegado a las calles de la ciudad de Aguascalientes, amigos de Guantes de Portero Vamos a ir en búsqueda de esta tienda llamada Keeper's Depot Una tienda que logramos descubrir por medio de las redes sociales Les vamos a aprovechar para visitarla, conocer un poco de ella y ver si nos dejan grabar en sus instalaciones Lo que nos llamó la atención para venir a visitar esta tienda Es que se especialicen en artículos deportivos para lo que es la posición de portero Vamos a ver que podemos encontrar en esta tienda Quiero ver si podemos encontrar algún tipo de protección Ya sea para codos o rodillas o bien algo para el dorso o el torso Porque estar entrenando en canchas sintéticas no está tan malo Pero también te lastimas aunque sepas caer bien No está de más tener artículos que te protejan más Porque recuerden, el cuerpo es una herramienta que usamos para explotarla en nuestra posición como porteros Y si nos encontramos mal, pues no podemos explotarlos de la mejor forma Afortunadamente, sí estamos dando con la marca Sí existe para quien no tenía duda O yo de hecho estaba pensando que no existía Y como pueden observar, está aquí atrás Antes de empezar a grabar, vamos a ver si nos dejan grabar aquí dentro Vamos a ver que podemos platicar con la gente de Keeper's Depot A ver si se puede, a ver si no se puede Para que ustedes puedan conocer qué es lo que pueden encontrar aquí Y pues ahorita nos vemos, déjenme platicar Y si sí, pues les voy a estar ahorita en la tienda, amigos de Guantes de Portero Ya hemos platicado un poco aquí con las personas que trabajan en Keeper's Depot Preguntamos si había algún problema por pasar a grabar la tienda Pasar a grabar lo que haya, lo que puedan encontrar Pero podemos encontrar marcas que no encontramos en otros lados Y con esto me refiero, esta marca Tuto Una marca que utiliza Jonathan Orozco, del Club Santos actualmente Una marca que se dio a conocer por algunos videos en redes sociales Donde se mostraba la palma con un excelente grip y con una gran durabilidad Los precios oscilan más o menos entre los mil pesos De mil a dos mil pesos Y los nuevos modelos Pero también esta tienda pues obviamente te vende lo que es la marca Rinat También te vende una marca que no habíamos hablado sobre en el canal Pero que es la marca Insanity Toda esta sección que pueden encontrar atrás de mí es una sección profesional Donde podemos encontrar cortes desde el flat, corte roll finger, corte híbrido El roll finger y negativo ¡Gracias! 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 Esta tienda, Keeper's Depot, maneja lo que es la marca Buffon y también venden accesorios como lo pueden ser pants, sudaderas para portero, mochilas de la marca Tuto. Algunos balones son para causar reflejos en entrenamientos que son los de la marca U-Sport. También esta tienda vende la marca U-Sport. Detrás de mí se encuentra todo lo que es la sección de un modelo infantil de los guantes, modelos semiprofesionales. Yo les había dicho hace unos momentos, cuando veníamos rumbo a la tienda, que también estábamos en búsqueda de protecciones. Vamos a probar un equipamiento que no había usado y que realmente no había tomado en cuenta. Compramos unos leggings de la marca Buffon con protecciones para ver qué tal se comporta. Vamos a ver si sí sirve en esas condiciones adversas como solo son paso sintético o tierra. Y vamos a ver si puede amortiguar un poco el golpe. La verdad no he probado lo que es la marca Buffon en cuanto a leggings con protecciones. Y también ahorita vamos a dejarle un poco a la cámara a la señorita para que les explique un poco más lo que es lo de la tarjeta, que es como un monedero electrónico y de igual forma que les diga dónde pueden encontrar la tienda y en qué horario la pueden encontrar para que ustedes, si vienen en Aguascalientes o si son Aguascalientes, pues puedan darse una vuelta, ver si les interesa algún producto. Así que pues vamos a proceder al pago. Entonces, Andrea, ¿podrías decirnos cómo funciona esta onda de lo de la tarjeta? Se llama Keepers Coin, monedero electrónico. Entonces por cada compra que hagas, se te va a guardar cierto dinero como aquí en la tienda. Ya lo puedes usar, no sé, como vendemos cintas y así, puedes comprarte unas cintas o algo por el estilo. O igual también, si quitaste 50 pesos, te lo quitamos de unos guantes para que pagues menos. Entonces, nos pueden encontrar en la calle Avenida de la Convención Sur, número 403. Al igual, todo el día cuando estamos en Facebook, pero igual también las compras se pueden hacer por nuestra página. Y en nuestra página está todo al día. O sea, no va a haber como error de que compraste unos guantes y de repente, ah, ya no tenemos sin inventario. O sea, diario se está como checando para que esté todo en orden. Bueno, pues Andrea ya nos explicó un poco más sobre cómo funciona este modelo electrónico. Ya saben, si pueden darse una vuelta y están interesados en encontrar artículos especializados para porteros, ya sea guantes, protecciones, como son los pants. La verdad, Keepers Depot, una tienda recomendable, la atención muy especializada. Y de igual forma, de todas maneras, Andrea ya nos comentó un poco de dónde pueden encontrar esta tienda, en qué les la pueden encontrar. Así que, pues esto fue todo por hoy, amigos de Guantes de Portero. En esta ocasión venimos a conocer a la tienda Keepers Depot. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y ya saben, en la caja de descripciones les voy a dejar los links de que dónde pueden encontrar la tienda, ya sea en Facebook, su página oficial también, y la dirección también por si son de Aguascalientes o si vienen a Aguascalientes, si andan por acá y quieren comprar artículos deportivos para portero, pues dénse una vuelta, dénse la oportunidad. Y pues esto fue todo por hoy. Recuerden, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a los videos, compartirlo si es de su agrado y sobre todo activar la campanita de notificaciones. para que puedan checar nuestro material lo más pronto posible. Dejen sus comentarios, digan si les gustó o no la marca Keepers Depot, y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Juan Carlos Estrada, hasta luego.